Es un honor muy grande el que nos han hecho hoy día las autoridades... ...al venir aquí a hacer este lanzamiento de vuelta del público al estadio. Estamos muy contentos, muy alegres por esta situación, los estamos esperando... ...lo único que les pedimos a todos es que revisen a través de nuestra página web... ...todos los protocolos y pasos que hay que dar para venir al estadio... ...cuáles son las condiciones, cómo tienen que hacer para venir... ...qué documentos tienen que traer, qué se puede hacer, qué no se puede hacer... ...y luego, bueno, pedir una responsabilidad muy grande. ...está en juego en este momento la vida de las personas... ...y la continuidad de esta actividad que indudablemente a todos nos gusta. Es una alegría inmensa que dado la buena situación epidemiológica... ...que estamos viviendo en el país y específicamente en la región metropolitana... ...que podamos retomar actividades de la vida cotidiana... ...como es el retorno del público al estadio. Pero recordemos que esto se debe hacer en un modo COVID de vivir... ...porque la pandemia no ha terminado y que esto sea posible... ...que el público vuelva a presenciar los partidos de fútbol en el estadio... ...ha sido gracias a un trabajo mancomunado entre distintos actores... ...como el Ministerio del Deporte a través de la Subsecretaría de Deporte... ...la ANFP, Estadio Seguro y también desde el Ministerio de Salud... ...y nosotros como autoridad sanitaria. Hemos sido un ejemplo de nuestro campeonato nacional para todo el mundo... ...siendo el porcentaje más bajo de positividad de todo el mundo... ...de toda la liga del mundo... ...y eso tenemos que ratificarlo ahora con los hinchas... ...y con los protocolos que deben cumplir. Las sanciones están claras... ...la responsabilidad netamente de las personas que asistan al estadio... ...porque los clubes van a cumplir con todos los protocolos establecidos... ...pero la responsabilidad netamente de las personas del uso mascarilla... ...de someterse a los controles correspondientes... ...mostrar también su pase de movilidad... ...y mantener la distancia espacial que es tan importante. Yo felicito el compartimento que ha tenido el fútbol profesional chileno... ...felicito al presidente de la ANFP, a su directorio... ...y también a las dirigencias de los distintos clubes del fútbol profesional. Hacemos el llamado tanto a los clubes a cumplir con los protocolos de recinto estadio... ...que son públicamente conocidos de la Autoridad Sanitaria y también del Ministerio del Interior... ...y al público, al hincha, a no perder un derecho que se ha anhelado tanto... ...y que hoy día se gana. Y también, dentro de la importancia que tiene el plan de vacunación de nuestro gobierno... ...felicitar a la ANFP que haya decidido optar... ...porque el público tenga el 100% de pase de movilidad... ...y eso permite, por lo tanto, también tener más aforo dentro de los recintos deportivos. Feliz de este pie que estamos dando, este pie inicial de tener nuestro público en el estadio... ...los extrañamos mucho, el fútbol sin público... ...la verdad que no tiene ningún sentido prácticamente... ...y un honor para la Unión Española hacer hoy día este punto de prensa... ...con todas las autoridades involucradas que hayan elegido el estadio Santa Laura... ...y el chacé para dar el punto de pie inicial a esta actividad. El estadio se ha preparado al detalle... ...todos los momentos y todas las exigencias que nos han hecho las autoridades... ...lo hemos resuelto, tenemos los asientos total y absolutamente marcados... ...van a haber personas que los van a ayudar a nuestros hinchas... ...a sentarse donde tienen que sentarse... ...los baños están marcados, los accesos están marcados... ...es decir, está todo como para que las personas vengan con toda tranquilidad... ...hemos ampliado las bancas para que los futbolistas estén abajo... ...y no estén en las que una como estaban hasta antes que venía el público... ...la verdad es que todo el esfuerzo de los trabajadores, funcionarios, ejecutivos... ...de Unión Española se ha abocado a este reinicio del fútbol... ...porque lo que queremos es que esto no se pare, que siga... ...y cuando pasemos a fase 4 se va a aumentar el aforo... ...y van a venir mucho más personas, así que les vamos a dar la bienvenida... ...el día sábado y ojalá terminar con un triunfo que tanto lo necesitamos.